... Bueno, yo lo acabo de pasar, pero... Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo se va? Es que fue un momento complicado. Es que la zona está muy concentrada. ¿Qué tal? Es que esa información... A ver, lo primero es la salud. Lo primero es que está haciendo... Sí, vamos a ver ahora con la... A ver, ellos están... La mayoría se han ubicado... La Cruz Roja está para todos. Sí, sí, y la Cruz Roja está muy especial. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahora nos vamos para allá, ahora vamos para... Ya siento, no vencí tu maravilloso museo. No sabía si venía o... En otra ocasión, en otra ocasión. Sí. No ha habido nadie que haya perdido en los nervios. Todo el mundo constructivo, que se han ido ahora a sacar algo... Y yo creo que lo que tenemos que tener claro en este tipo de situaciones es que lo importante es la salud. Y la vida por encima ahí, y que luego toda la parte material que entendemos la angustia y el sufrimiento que provoca, lo importante es la vida y el teniente coronel que manda el tipo de batallón en la UME, que es el que está actuando en el incendio. A ver, lo que nos transmiten es que la situación es favorable, pero no sabemos si a lo largo de la noche va a haber algún cambio de rachas de viento, lo que haría que volviera otra vez el humo al pueblo y no parece razonable la posibilidad de que a las 3 o 4 de la mañana tengamos que volver a salir. Estar tranquilos, porque en estos momentos no peligra el pueblo en sí. El problema es las columnas de humo que pueden ser perjudiciales para la salud. Porque ya sabéis que en estos casos y siempre, lo primero es la salud, lo primero es la vida, pero que no tengáis la angustia y que las llamas no están en el pueblo. El problema es el humo y la situación en estos momentos nos dice que es favorable, pero no tenemos garantía que a las 3 o las 4 de la mañana vuelven a cambiar las rachas de viento, vuelve el humo y volver a tener que volver a salir de casa tampoco parecería. Bueno, pues una vez más en Castilla y León vemos como el horror de las llamas del fuego va arrasando a su paso con nuestro patrimonio natural, con todos esos elementos que componen la esencia de nuestro territorio y lo importante en estos momentos, por eso hemos querido empezar por aquí, es ver a los vecinos de Montsagro que han tenido que ser desalojados, porque siempre lo primero es la salud. Ellos están tranquilos, están bien y una parte importante es gracias también a la solidaridad, al Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, al que por parte del Gobierno de España queremos agradecer a todo el pueblo de Ciudad Rodrigo esta solidaridad en los momentos más duros, donde todos los vecinos de Montsagro han tenido que salir de sus viviendas, porque lo primero, como les decimos, es proteger la salud y esas columnas de un humo no hacían nada recomendable el que estuvieran en el municipio, pero gracias al trabajo y a la dedicación que está teniendo el Ayuntamiento, también está el arzobispado, gracias a la solidaridad de todo el pueblo de Ciudad Rodrigo, ellos están tranquilos y esperemos que muy prontito puedan volver a sus casas. Lo que sí que me gustaría es hacer una valoración de los medios que por parte del Gobierno de España tenemos para la extinción de estos incendios de Candelario y de Montsagro. Como saben, la administración competente, la prevención y extinción de incendios es la Junta de Castilla y León, por lo tanto, la dirección de la extinción de ambos incendios corresponde a la comunidad autónoma. Pero el Gobierno de España siempre está para ayudar, siempre está para aportar todos aquellos medios que sean necesarios para acabar lo antes posible con las llamas que están devorando nuestro patrimonio. Los medios que hay del Gobierno de España en estos momentos son, por un lado, la Unidad Militar de Emergencias, donde hay 116 militares despegados con 53 vehículos en estos momentos. También tenemos cinco brigadas de las BRIF donde están trabajando cien componentes. También por parte del MITECO tenemos nueve aviones, de los cuales cuatro son anfibios y un helicóptero CAMOP. Y también quiero destacar que tenemos a cien Guardias Civiles trabajando para garantizar la seguridad, para garantizar el tráfico y para estar, para todo aquello que sean necesarios. Por lo tanto, en estos momentos del Gobierno de España hay más de 316, porque habría que añadir a los pilotos, en torno a 350 personas trabajando para ayudar a la Junta de Castilla y León en la extinción de este incendio. Yo quiero mandar todo el ánimo a todos aquellos, tanto de la Junta de Castilla y León como del Gobierno de España, que una vez más quiero poner de manifiesto que ponen todas sus cualidades, pero también asumiendo un riesgo para acabar con las llamas. Así que a todos aquellos que están trabajando en unas condiciones muy duras, todos sentimos el calor que hay en estos momentos, nos podemos imaginar lo que tiene que ser en estos momentos, estar combatiendo las llamas con el calor que hace. Así que mucho ánimo a todos ellos, muy agradecida a todos aquellos que están trabajando para extinguir las llamas y también muy agradecidos en nombre del Gobierno de España, también de la subdelegada del Gobierno, toda la solidaridad que está haciendo que estas circunstancias tan adversas sean mucho más llevaderas. Por parte del Gobierno de España, una vez más, estamos a disposición para ayudar a los vecinos y vecinas de Castilla y León, para aportar aquellos medios que sean necesarios y queremos estar con la gente que en estos momentos lo está pasando tan mal en Salamanca, que entendemos que no hay otro sitio donde haya que estar hoy que aquí, con los vecinos de Monsagro, con todos aquellos que están dando lo mejor de sí mismos para acabar con el incendio. Bueno, pues están tranquilos, pero es normal sentir esa angustia porque algunos de ellos tienen a familiares que están trabajando en las labores de extinción en estos momentos. Nosotros intentamos transmitir esa tranquilidad de que el pueblo en sí mismo no corre un peligro en estos momentos, que es una cuestión más del ámbito sanitario, de prevenir que el humo no afecte a su salud, pero lógicamente la incertidumbre que en la medida de las posibilidades del Gobierno de España, dado que nosotros no llevamos la dirección de extinción, pero desde luego toda la información que esté en nuestra mano se la vamos a ir transmitiendo para intentar aliviar esa angustia que es normal de no saber qué está pasando en estos momentos con sus casas, con sus propiedades, pero también con todos aquellos familiares que se han quedado allí para ayudar en las labores de extinción. Así que todo nuestro cariño, toda nuestra solidaridad y también todos los medios del Gobierno de España para que esto acabe lo antes posible. Bueno, pues que por la parte del Ayuntamiento, aparte de agradecer la visita de la delegada y de la sudelegada, pues manifestar que obviamente desde que se nos informó esta mañana por el Ayuntamiento de Ciudad Ruego de esta circunstancia, pues hemos puesto todos los medios a disposición de que estas personas pudieran venir a nuestra ciudad, se pudieran alojar y pudieran tener todos los medios. En el día de hoy, pues estuvo abierto lo que es el pabellón municipal, ahí hemos recibido en torno a 65 personas que les hemos dado de comer, han pasado ahí gran parte de la tarde. Lo que ocurre es que, bueno, pues poco a poco la gente se ha ido reubicando, Monsagro no deja de ser una población muy cercana a Ciudad Ruego y como cercana, pues tienen familiares, amigos, conocidos, que algunos de ellos van a pasar su estancia aquí en Ciudad Ruego con estos conocidos. Aquí se van a quedar aproximadamente unas 20 personas, en esta escuela gorda, la Junta de Castilla y León, pero aquí va a estar el personal municipal del Ayuntamiento, vamos a estar nosotros, la corporación, lógicamente preocupados, y, bueno, pues mostrar esa solidaridad con el pueblo de Monsagro y destacar que la colaboración de las instituciones, del Gobierno de España, de la Junta de Castilla y León y nuestra del Ayuntamiento de Ciudad Ruego, pues provoca que estas cosas salgan lo mejor que podemos. Entonces yo creo que la gente, más allá de su preocupación, pues está tranquila, preocupación obvia por saber cómo están sus propiedades y el lugar de todo Monsagro, pero más allá de eso, pues lo que le tenemos que transmitir es esa tranquilidad, ellos yo creo que lo perciben y, bueno, pues esperar sobre todo que vuelvan pronto, porque ellos lo que quieren es volver pronto a sus casas, a sus domicilios y ver qué es lo que ha sucedido. Os voy a hacer una actualización, porque hemos ampliado los medios de la Unidad Militar de Emergencias, estábamos esperando a que nos mandaran esa actualización. Yo nos decía que inicialmente habíamos tenido 116 militares desplegados con 53 vehículos, pero en estos momentos estamos ya en 201 militares con 90 vehículos. Si queréis más especificado, en Candelario hay 68 militares y 34 vehículos, y en Monsagro en estos momentos tenemos 133 militares con 56 vehículos. Como decía, el Gobierno de España está para ayudar y si las circunstancias requieren, ya han requerido que se incorporen más militares y más vehículos, así lo hemos hecho, y ya veis que de esta cifra inicial de 116 estamos ya en 201 y 90 vehículos.